La llamada que Javier Ortiz habría recibido antes de suicidarse septiembre 14, 2020. El suicidio del ex Garibaldi, conmocionó al mundo del espectáculo, y tras el trágico suceso ha surgido información al respecto. Luego de que se dio a conocer que el cantante se quitó la vida han surgido interrogantes sobre que lo orilló a tomar esa decisión. El hermano de Javier Ortiz, Rafael Ortiz, rompió el silencio y aclaró algunos rumores que circulan en medios y redes sociales del deceso del actor. Mediante una rueda de prensa, Rafael expresó su sentir y reveló el avance de las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco. En la parroquia me preguntaron si sabía que Javier estaba deprimido, les contesté que no estaba enterado, porque la comunicación con él siempre fue rutinaria. Todos los días hablábamos, estábamos al pendiente, sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte, confesó. El hermano mayor de Javier Ortiz señaló que tiene en su poder el celular del cantante, aparato que será crucial para las investigaciones. Reveló que al parecer una. Fue lo que detonó el suicidio del actor. Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias. Aseguró que se siente sorprendido por lo ocurrido, pues Javier Ortiz ya había vendido su casa y tenía su coche en el taller. El hermano del actor reveló que respetó la forma en cómo la viuda de su hermano y su pequeño hijo se despidieron de él en la funeraria. Hay que saber cuál fue la última llamada, porque ahí sabremos qué fue el detonante de eso, no sé quién fue. Este fin de semana circuló en las redes sociales un audio donde presuntamente Javier Ortiz mencionaba que su aún esposa no lo dejaba ver a su hijo. Le están metiendo ideas. Cuando regresemos de todo esto, la pandemia, me costará mucho trabajo llegar a una relación sana con Xavi. Filtran audio de Javier Ortiz antes de partir en redes sociales y en Youtube filtraron un audio en el que Javier Ortiz habla de su situación antes de suicidarse. En el audio se escucha que el cantante narra que vendió su casa para darle una parte del dinero a su ex esposa. En el audio se oye la supuesta voz de, quien recordó que lo que mermó su economía fue el accidente que sufrió en una moto, pues no contaba con seguro médico. El hermano de Javier Ortiz, Rafael Ortiz, indicó que pese a que pasaba por problemas financieros, ya estaban resueltos. El familiar del actor reconoció que su hermano estaba deprimido, pero le sorprendió la decisión que tomó. Ante el cuestionamiento en torno a este presunto audio, Rafael Ortiz respondió si Javier Ortiz estaba deprimido por no poder ver a su hijo. Según Mi hermano por la pandemia no quería poner en riesgo a Javiercito, sé que estaba en contacto con él, pero realmente no sé si no lo dejaba ver. El hermano de Javier Ortiz platicó que hablaban todos los días y que la última vez que estuvo en contacto con él fue el domingo. Me escribió. Buenas noches, aquí sin poder dormir. Con información de Infobae, la razón y Youtube de todo con Lili portada. Instagram arroba Javier Ortiz, el debate y freepic interiores. Instagram arroba Javier Ortiz. Instagram arroba Javier Ortiz.